Muchísimas gracias y esta mañana le doy la bienvenida aquí en el estudio a Carla Ortiz. Ella es supervisora de enfermería en salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán y vamos a estar platicando sobre la importancia de realizarse el examen del Papá Nicolau. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Un gusto que nos esté acompañando de nueva cuenta y bueno, importante este estudio del Papá Nicolau. Pero bueno, vamos a empezar definiendo qué es el Papá Nicolau. Bueno, el Papá Nicolau es un estudio que se realiza a todas las mujeres a partir de los 25 años. Es muy importante realizarse este estudio ya que el cáncer cervicuterino es una de las principales causas de tumores malignos en la mujer y normalmente se presenta a partir de los 30 años una mayor incidencia o frecuencia en que presentemos cáncer cervicuterino a las mujeres. ¿Quiénes se lo deben realizar? Todas las mujeres a partir de los 25 hasta los 65 años de edad. Sin embargo, ya una vez que nosotros iniciamos con una vida sexual activa, así tengamos menos de 25 años, tenemos que estarnos haciendo este estudio. Precisamente eso iba a comentarles, ¿no? Porque al final también si ya tienen una vida sexual activa, tienen que realizarse, aunque no lleguen todavía al rango de edad que se debe de empezar a hacer este estudio. Así es. Sí, incluso se les pide también a las mujeres que aún, sabemos que aún así hay mujeres que después de los 25 años siguen sin tener relaciones sexuales. Aún así, lo más recomendable es hacernos este estudio, aunque no hayamos tenido relaciones. ¿En qué consiste este estudio principalmente? Este estudio consiste principalmente, es un poquito a veces vergonzoso para nosotros como las mujeres. Claro. Porque la posición en la que te tienen que poner para realizar el examen no es una posición muy cómoda. Consiste en tomar células cervicales de alrededor del cervix y endocervicales, que estas están adentro del cervix. Con estas células lo que se trata de ver es que hay alguna alteración o alguna mutación o cambio en alguna de las células que estamos teniendo. Normalmente aquí es cuando empiezan los cambios tumorales y por eso es por lo que se toman muestras exactamente de ahí. Claro. Y al final, pues es una molestia al momento, pero te va a poder prevenir o incluso pues tratar alguna situación que tengas, que no precisamente también es solo para detectar a papá Nicolau, sino también para alguna infección o algo que se pueda combatir en ese momento y no pueda causar una mayor gravedad. Ahora bien, para realizarnos este estudio, ¿qué recomendaciones hay que seguir previas antes de ir? La única recomendación, bueno, las únicas dos recomendaciones es que no tengamos ningún tratamiento vaginal, como óvulos o pomadas que estemos aplicándonos y la otra es que no estemos en nuestro periodo menstrual. Sin embargo, si nosotros estamos cursando por un sangrado anormal, es decir, que ya no es normal, ya tengo, no sé, dos semanas sangrando, no es normal. Entonces, aún así, aunque estés con este periodo, puedes ir y se te hace la toma. ¿Tiene algún riesgo? Realmente no hay ningún riesgo al momento de hacérselo. Más que nada es la incomodidad, el pudor de una misma como mujer, pero no hay nada más, no hay ningún riesgo, no hay en el momento de que nos hagan el estudio, vayamos a sufrir alguna lesión o algo así, no. Ok. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se debe de realizar este estudio, el papá Nicolau? Lo más recomendable es que nos hagamos por lo menos uno, luego al año que sigue, otro, y después de estos dos seguidos, nos podemos hacer uno al tercer año, y después constantemente, cada tres años, nos los podemos seguir haciendo, porque se ha demostrado estadísticamente que para que pasemos de que no tengamos ninguna anormalidad celular a que empecemos con alguna anormalidad, pues pueden pasar hasta más de diez años. ¿Y si se detecta alguna situación anormal? Ah, si se llega a detectar, pues se les habla de manera inmediata para empezarlas a referir, pues ya sea a la clínica de displasias o dependiendo, ¿no?, el tratamiento que vaya a hacer, si necesita algún estudio complementario. Ok. ¿Esto en dónde se realiza? ¿Dónde pueden solicitar las mujeres estos estudios? En todos los módulos de medicina preventiva, en cualquier unidad de medicina familiar, incluso en los dos hospitales regionales, que es el HGR1 y el HGR12, que es la T1, estos dos hospitales también tienen módulos prevenibles, entonces en cualquier unidad del IMSS donde tengamos un módulo de medicina preventiva, ahí se lo pueden realizar de ocho de la mañana a ocho de la noche. Pero además de esto, también pueden solicitar otro tipo de servicios las mujeres. Ah, sí, al momento de que van, pues no solamente se les hace lo que es su papá Nicolás, sino también se les hace su exploración clínica de mamas, se le aplican las vacunas, se le hace revisión de peso y talla, en caso de que detectemos con algún tipo de sobrepeso u obesidad, también se les deriva con su médico familiar, a nutrición y a trabajo social, ¿no?, porque igual este, bueno, trabajo social tiene ciertas estrategias para realizar ejercicios en casa y situaciones así, todo dependiendo, o sea, es dependiendo del grupo de edad, son las acciones que se les van realizando. Ahora sí que el llamado es a todas aquellas mujeres a que vayan, que se chequen, porque en muchas ocasiones precisamente es por eso, ¿no?, por el pudor, por el miedo, o quizá porque a muchas dirán, bueno, ¿qué va a decir mi esposo? En algunas comunidades eso puede suceder, ¿no?, ¿qué va a decir mi esposo? Que solamente es un médico, es un hombre y me va a estar revisando, o sea, hay que quitar todos esos límites, esas limitantes que existen para cuidar nuestra salud. Así es, es muy importante, más que nada, pues aguantarnos un poquito la pena, la vergüenza al momento de acudir, porque esto nos va a prevenir, además cualquier tipo de cáncer, siempre lo más importante es que al momento de que se detecta a tiempo, es más fácil de combatir, a cuando ya está en una etapa más avanzada, bueno, pues normalmente, pues ya luego hay veces que hay radiación hacia otros órganos, ¿no? Entonces lo más recomendable es que al momento de que se detecte, entre más temprano sea mejor, porque igual el tratamiento es menos invasivo. Bueno, así es. Bueno, antes de concluir, nada más recordar, ¿cada cuánto tiempo hay que realizarse este estudio? Porque habrá muchas mujeres que nos estén viendo y dirán, bueno, hace como dos años que no me lo hago, y antes me lo hacía cada año, esto puede repercutir en mi salud, pero bueno, vamos a recargarles esta información. Bueno, normalmente es recomendable hacérselo por lo menos una vez cada tres años. Ok. Ok. Si tienen alguna duda o alguna cuestión en que cómo voy a revisar mi cartilla y demás, pueden acudir a cualquier módulo y solicitar que les revisen para ver cuándo les toca su siguiente papá Nicolau. Hay veces que tiene menos de un año que no lo realizamos y te dicen, ah, bueno, sí tiene que acudir este año, no sé, en septiembre para realizarse su estudio completo, ¿no? Porque no solamente es el papá Nicolau, sino el resto de las atenciones. Por eso es importante también llevar este control. ¿Algo más que quieras regalar? No, pues la verdad nada más se les hace la invitación a todas las mujeres que ya iniciaron alguna vida sexual activa, a que acudan a realizarse este tipo de pruebas en los módulos de medicina preventiva, en cualquier unidad de medicina familiar o incluso en los dos hospitales regionales que tenemos. Perfecto, pues ahí está esta información. A las mujeres que nos están viendo y nos están escuchando, acudan, acérquense a su unidad de medicina familiar y soliciten estos estudios que son muy importantes. Carla Ortiz, Supervisora de Enfermería en Salud Pública de Linchucatán, gracias por acompañarnos. Gracias. Le esperamos pronto. Gracias. Nosotros vámonos a la pausa, pero regresamos. Todavía hay mucho más. Aquí, Recibirse Noticias Más Temprano. Gracias.